Cuando yo era pequeña, mi mamá me llevaba a jugar al parque. El parque era un cuadrado de tierra donde había un columpio que siempre estaba dañado, un palo que servía de sub y baja y unas banquitas en las que nunca te podías sentar. Y para llegar a él, había que murir como media hora. Y yo, a esa edad, creía que así eran todos los parques de mi país. ¡Pero no! En Panamá existen diferencias marcadas entre los parques públicos que utilizan las personas pertenecientes a diferentes clases sociales. Existen los parques Yeyes y los parques de barrio. Para el asterisco de hoy visitamos tres parques Yeyes y tres parques de barrio, conversamos con usuarios y residentes y vamos a mostrar las marcadas diferencias que existen entre los diferentes tipos de parques en Panamá. El primer parque que visitamos fue el Benito Juárez, ubicado en Nuevo Reparto del Carmen, en el Corregimiento de Bellavista. Cuenta con máquinas para hacer ejercicios, juegos para niños, una fuente, cancha de tenis, bancos en perfecto estado, aceras, luminarias, rampas para personas con discapacidad y una casa comunal donde se realizan diferentes tipos de actividades. Conversamos con Luis Alberto Mejía, residente del área, quien ha utilizado el parque por muchos años y nos cuenta que lo único que no le gusta del parque es esa gente cochina que no pone la basura en su lugar y los que llevan sus perros a pasear y no recogen la gracia de sus animales. ¡Oh! ¡Ay no! De ahí nos fuimos al parque de calle 18, ubicado en calle 18 Este, Corregimiento de El Chorrillo. Cuenta con unas cuantas bancas, un zurra zurra y unos columpios. ¡Ya! ¡Para de contar! La señora Osiris Juárez, residente del área, nos cuenta que aunque la verdad es que los niños no cuidan, también es cierto que las autoridades ponen el parque y luego se olvidan que existe y no lo voltean a ver en años. Mientras otros parques se demoran años en revitalizarlos. ¡Pero estará listo para las elecciones del 2019! Continuamos nuestro tour de Parques Yeyes con el Harry Strongs, ubicado en calle 50, Corregimiento de Bellavista. Posee una cancha de baloncesto, una cancha de grama sintética para fútbol y una cancha de tenis. Varias bancas, máquinas de ejercicios y juegos para niños, además de amplias aceras y luminarias. Nancy Preto no es residente pero trabaja ahí cerca y nos cuenta que el parque es muy usado por los trabajadores del área que vienen allí a comerse su almuerzo o simplemente a leer, conversar y tomarse un descanso de su jornada laboral. El sector de la isla, en el Corregimiento de Curundú, cuenta con un parquecito para niños construido por Bosco Ballarino con su democrática plaquita para que no nos olvidemos. Cuenta con unas cuantas bancas de concreto, unos columpios y unos trepamonos. Creo que originalmente lo idearon como un parque para iguanas porque no hay un solo árbol alrededor. Por cierto, tampoco hay canchas de tenis, ni de fútbol, ni de básquet, ni nada de eso. Jafer Palacios, residente del área, nos cuenta que los niños usan mucho el parque y que los adultos se las arreglan para usar el espacio para hacer ejercicios, pero lamenta que los niños no cuenten con más juegos o más espacio para entretenerse sanamente o ejercitarse, que es tan importante para crecer sano. El último parque que visitamos fue el Nacho Valdés, ubicado en Punta Paitilla, Corregimiento de Bellavista. Cuenta con un parque infantil, gimnasio, bancas, amplias aceras, áreas verdes y una hermosa vista hacia la bahía. Cuenta con la presencia permanente de funcionarios de la Policía Nacional para que las personas se puedan sentir más seguras. Charo El Castillo es un estudiante del Colegio José Antonio Ramón Cantera, que utiliza el parque con regularidad y nos compartió sus impresiones. Inculca paz en mí, así me ayuda a pensar. Vivo por Caledonia. Solo tengo cerca el de la administración y ya, ninguno más. Solo tienen bancas y una fuente. Y ya, más nada. En la entrada del complejo deportivo Gelaber, ubicado en la barriada, El Martillo, en el Corregimiento, Amelia Denise de Icaza, también nos encontramos con unidades de la Policía Nacional, que nos dijeron básicamente, ¡Vengasen por acá! ¿Qué sabes donde estoy tan metido? De eso de extranjero, ¿ah? Queremos aclarar que el complejo deportivo Gelaber no es un parque, pero es lo más cercano a un parque que tienen los residentes del área. Es un espacio abierto con unas porterías de fútbol y unas gradas, donde los pedazos del área van a jugar. Los grandes van a jugar fútbol, y los pequeños se entretienen como pueden. Cuando llegamos, no estábamos muy seguros de dónde quedaba exactamente el complejo, así que le preguntamos a una residente que nos respondió, ¡Diz que parque! ¿Por qué por ahí no hay parques para niños? Nos contaba una residente que si quieres llevar a tus hijos al parque, los tienes que sacar del barrio. Germaine Shanice ha vivido toda su vida en el martillo, y nos cuenta. Es un parque que se utiliza todos los días. Todos los jóvenes de aquí empiezan a llegar desde las 4 y 30 al parque, y se divierten todo como lo puedes ver. ¡Súper! No hay muchas opciones para los niños, pero se divierten aquí en el cuadro, jugando fútbol en cada esquina. No, no hay lugares, solamente el cuadro. Y ya usted vio cómo está todo desolado, con la cancha que pueden correr de aquí para allá, no más. En enero de este año, la Alcaldía de Panamá publicó en su página web que está en marcha un proyecto para revitalizar 90 parques vecinales de la ciudad de Panamá a un costo de 12 millones de dólares. Van a dotar esos parques con luminarias, bancas, áreas verdes, parques infantiles, áreas de uso canino, y algunas incluso con canchas sintéticas de fútbol y canchas de baloncesto. El objetivo del proyecto es... Pero adivinen qué, ninguno de los parques de barrio que visitamos está incluido en este proyecto. En el 2015 se aprobó una ley para la protección de los parques públicos. Pero el objetivo de esa ley es regular las áreas verdes, zonas deportivas y zonas de recreación y exparicimiento dentro de urbanizaciones. ¿Y los barrios qué? Así como se invierte dinero de los impuestos en la JMJ en reconstruir aceras que ya existían o en comprar jamones para Navidad, también debería invertirse en el mantenimiento de los parques públicos en las barriadas de Panamá. Son los lugares que más necesitan espacios donde los niños se puedan esparcir sanamente. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Has visitado alguno de los parques que mencionamos? ¿En qué otras cosas se gastan los políticos el dinero de los impuestos que podría ser orientado a parques públicos? Te invitamos a compartir tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte. Y si quieres ver más, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Silica. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita!